Música Me pareció bien leer este fragmento porque J. G. Rowling, su autora, ha creado un mundo de fantasía e imaginación en el que muy pocos autores se han podido meter y crear y bueno, me pareció bien leer un fragmento de este libro. Capítulo 3. La madriguera. —¡Ron! —exclamó Harry, encaramándose a la ventana y abriéndola para poder hablar con él a través de la oreja. —Ron, ¿cómo has logrado? —¿Qué? Harry se quedó aquí abierto al darse cuenta de lo que veía. Ron sacaba la cabeza por la ventanilla trasera de un viejo coche de color azul turquesa que estaba tenido ni más ni menos que en el aire. —Sonriendo, Harry, ante los asientos delanteros estaba Freddy George y los hermanos también los de atrás, que eran mayores que él. —¿Todavía, Harry? —¿Qué ha pasado? —preguntó Ron. —¿Pero por qué no has contestado a mis cartas? Te he pedido unas doce veces que vinieras a mi casa a pasar unos días. Y luego mi padre vino un día diciendo que te habían enviado a percibimiento oficial por utilizar la magia delante de los muggles. —¡Ay, no fui yo! —¿Pero cómo se enteró? —Trabaja en el ministerio —contestó Ron. —¿Sabes que no podemos hacer ningún confuro fuera de colegio? —Tiene la gracia que tú me lo digas —repuso Harry echando un vistazo en el coche plátano. —¿Eh, esto lo cuenta? —explicó Ron. —Solo lo hemos confiado en el estado. —Es de mi padre, nosotros no le hemos encantado. —Pero hacer magia delante de esos madres con los que vives... —¡Ay, pero no soy yo, ya te lo he dicho! —Pero es demasiado largo para explicarlo ahora. —Mira, puedes decir a un jugo que los dos le metían encerrados y no podría volver al colegio. Y está claro que no puedo utilizar la magia para escapar de aquí, porque el ministro pensaría que es la segunda vez que utilizo con juros en tres días, de forma que... —Deja de decir tonterías —dijo Ron. —Hemos venido a llevarte a casa con nosotros. —Pero si tampoco vosotros podéis interesar la magia para sacarme de aquí. —No necesitamos —recusó Ron, señalando con la cabeza hacia los asientos delanteros y sonriendo. —Recuerda quien ha traído conmigo. —¡Ate esto a la reja! —dijo Fred, arrojando en un cabo de cuerda. —Si los Turles se despiertan, me matan —comentó Harry, atando la soga a uno de los barrotes. Fred aceleró el coche. —No te preocupes —dijo Fred— y apártate. —Harry se retiró al fondo de la habitación, donde estaba Hedwig, que parecía haber comprendido que la situación era delicada y se mantenía en medio de silencio. El coche aceleró más y más y de pronto, con un sonoro crujido, la reja se estrendió limpiamente de la ventana mientras el coche salía volando hacia el cielo. Harry corrió a la ventana y vio que la reja había quedado colgando a solo un metro del suelo. Entonces Ron fue recogiendo la cuerda hasta que tuvo la reja dentro del coche. Harry escuchó preocupado, pero no oyó ningún ruido que proveniera del dormitorio y los dos mil. Después de que Ron dejara la reja en el asiento trasero, a su lado, Fred dio marcha atrás para acercarse tanto como pudo a la ventana de Harry. —¡Entra! —dijo Ron—. —Pero todas mis cosas de jugos, mi arita mágica, mi escuba, ¿dónde están? —Guardados bajo llave en la alacena y debajo de las escaleras, y yo no puedo salir de ahí. —No te preocupes —dijo George. —¡No te preocupes! ¡Ja, sí! Gracias por ver el video.